Hoy, en 60 segundos, México es una nación grande y fuerte que ha decidido cambiar para fortalecerse, afirma el presidente Enrique Peña Nieto. Establece en México y Reino Unido compromiso de incrementar comercio bilateral en 2015. PGR no tiene pruebas contundentes sobre el caso Iguala, señala Lili Aguilar, diputada del PT. Fuerza Pública, la última opción. Sostiene el jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, sobre plantones de maestros de la CENTE. PRI en Michoacán presentará queja ante el INE por actos anticipados de campaña del candidato del PRD a la gubernatura local, Silvan Aureoles. El PRDista niega las acusaciones. Internacionales. Casa Blanca resalta impacto económico de las acciones migratorias. Cultura. Actores mexicanos darán vida a infidelidades. Comedia teatral, escrita por Woody Allen. Exposición. Mayas, revelación de un tiempo sin fin, triunfa en París. Deportes. El delantero de Tijuana, Darío Benedetto, afirmó que las acciones contra el reglamento en el fútbol mexicano no se califican de la misma manera. Esta y mucha más información en www.mmspress.com y los demás portales de Círculo Digital.